¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube. En este video les voy a enseñar a cómo verte súper bien en la credencial, en la INE, en el pasaporte, en documentos muy oficiales para que se vean súper bien. Y también les voy a enseñar a cómo posar. En este video les voy a enseñar a cómo posar, de que para que se vean bien. Y un maquillaje súper natural, súper sutil para que no se vea tan cargado en la foto. Ok, voy a empezar con un primer. Voy a utilizar el de Maybelline, el Baby Skin. Este es un rellenador de poros y solamente lo voy a estar aplicando en esta parte para que no se me vean los poros. Ok, en lo que se asienta el rellenador de poros voy a utilizar el Brow Pencil de él. Este me gusta mucho. Lo que me gusta mucho de esto es que, por ejemplo, tiene esto muy grueso y, por ejemplo, yo que tengo unos huequitos, nada más de que lo relleno de ahí y ya. Esto no me ayuda como que tanto a definir la ceja, sino nada más a rellenar. Este es en el tono Deep Brown y les digo, solamente voy a rellenar los huequitos de mi ceja para que se vea lo más natural posible. ¿Les dieron cuenta? Se ve súper natural y solamente rellené esta parte. No tracé mi ceja, no hice un piquito, nada. Solamente rellené la parte de adentro. Ok, aquí me gusta ya cómo se ven las cejas. Debería de poner un gel transparente para peinarlas un poco, pero me gusta así. O sea, no es como que tan necesario. Voy a pasar con la base. Voy a utilizar la All Hours de YSL. Soy en el tono B50 y la voy a estar aplicando con una esponja de maquillaje. Ok, ya que se vea así, que se vea súper natural la piel, que se vea súper jugosa, si ustedes quieren pueden poner corrector. Pero, por ejemplo, esta base tiene mucha cobertura, me gusta mucho. Y me gusta aplicarla arriba, o sea, como que en la parte de la ojera para que se unifique el tono. Aunque esté con mucha cobertura, no está pesada. O sea, como que la siento súper bien en la parte de las ojeras. Si ustedes quieren iluminar un poco, por ejemplo, yo lo que hago es ponerme un poquito de corrector aquí en esta parte, súper poquito, y difuminarla hacia arriba para que me dé iluminación en esta parte. No en la parte de abajo, porque, por ejemplo, si yo soy muy ojeroso y si yo pongo un corrector muy claro en la parte de abajo, siento que se va a acentuar un poco más esta parte debajo de mis ojos, y es lo que no quiero. Voy a aplicar un poco de corrector solamente en esta parte. Voy a utilizar el Dark Shape Tape, es uno de mis favoritos, en el tono Light Neutral. Este corrector tiene demasiada cobertura. Creo que todos los correctores que tengo tienen demasiada cobertura. Y el único pro que le veo a este corrector es que es un poco seco. O sea, se seca súper rápido. Y es una ventaja para los que tenemos la piel grasa, y es que, por ejemplo, si ustedes aplican un corrector que sea muy seco, vean, se lo voy a aplicar eso y ya. Si ustedes aplican un corrector que sea muy seco, va a pasar que les va a durar demasiado. Porque al ser seco, no se va a correr, no se va a mover. Entonces, tienen que tener mucho en cuenta eso. Y aparte, por ejemplo, las personas que tienen la parte de abajo muy seca, si utilizan este corrector, no. O sea, se les va a marcar líneas que ni siquiera saben que tenían líneas. Entonces, no se los recomiendo. De hecho, tengo un video aquí en mi canal de cuál es mejor. Pongo a prueba, es el Tars, no es a prueba, pero como que les doy las dos opciones de mis correctores favoritos. Y es el de Tars Shape Tape, este. Y el Nars Ready and Creamy Considered. Creo que ese es mi favorito, o sea, no lo cambio por nada. Entonces, si les digo que se ve súper bonito, si se dan cuenta, ilumina bastante, pero no te ilumina en esta parte. Porque obviamente no lo arrastré hacia adentro. Lo arrastré hacia afuera. Y si se dieron cuenta, utilicé súper poquito y me iluminó bastante bien. Algo que se me olvidó decirles y es muy importante y es que, por ejemplo, si ustedes tienen las cejas oscuras como yo, muy oscuras, casi negro. Bueno, son literal negro. Y ustedes aplican primero, por ejemplo, la base de maquillaje o polvo con color. Puede que, o sea, si no se han hecho las cejas, puede que se manchen y se pongan grisáceas. Y eso se ve súper mal. O sea, se ve como que si estuvieran empolvadas las cejas y se ve pésimo. Entonces, yo les recomiendo que, por ejemplo, primero se hagan la base y los contornos y el polvo y todo. Y al final dejen las cejas. Yo como me maquillo desde hace 3, 4 años, ya más o menos sé que tengo que evitar esta parte de la cara, de las cejas, para no mancharlas de maquillaje. O sea, de base de maquillaje o de polvo. Ok, así es como se ve la base puesta y el corrector puesto para que dé un poco de iluminación. Aquí va algo muy importante y es el polvo. Algo para sellar esos brillos y que no nos haga brillar en la foto. De hecho, por ejemplo, en la foto del pasaporte, ahí es un fondo blanco. También les voy a enseñar, les voy a decir sobre la ropa. Y es que yo me he tomado fotos de la INE del pasaporte de mi título. Y es que siempre es fondo blanco. Entonces, siempre va a ser lo más recomendable usar colores oscuros. O sea, no se vayan por un color blanco, con un color rosa pastel, amarillo pastel. Váyanse con una playera negra, una t-shirt negra. Puede ser color café, puede ser un azul marino. Si no les gusta el negro. Entonces, sí les recomiendo mucho que tengan ese punto. O sea, que vayan de esos colores para que se vea un poco mejor. Porque si ustedes usan blanco y aparte fondo blanco, o sea, se va a ver una cabeza flotante y se va a ver súper mal. Entonces, seguimos con el polvo. El polvo es muy importante porque si ustedes se hacen baking, si ustedes son nuevos en maquillaje y no saben lo que es baking, baking es poner polvo traslúcido suelto en la parte de abajo, dejarlo ahí horneado. O sea, baking en español es hornear. Dejarlo horneado para que se vea un poco más limpio el maquillaje, para que se vea un poco más mate o más pulcro. Y que se vea mate. Entonces, la desventaja de hacer baking es que algunos polvos traslúcidos sueltos cause flashback. Flashback es, si te toman una foto con flash, puede que abajo se vea súper blanco. O sea, que se vea donitas bimbo. Y obviamente eso es lo que no queremos. Porque también algo muy importante y es que en estas fotos es, por ejemplo, en la foto del título, ahí, si tú vas a un estudio fotográfico, ahí sí te pueden ayudar a retocar la foto. Y te pueden mostrar las fotos antes para ver si te gustan o no y volverla a tomar. Pero lo que viene siendo la INE, o sea, la credencial, si ustedes no son de México, la credencial es como que la identificación oficial de cada persona. Ahí solamente es una foto y tan, tan, se acabó como salgas. Entonces, siento yo que este tutorial es muy importante ya que esa foto no la puedes cambiar. O sea, esa foto te va a durar, depende, creo que son como 10 años. Lo que les digo, este es de MAC, se llama Mineralize Skin Finish en el tono Medium Dark. Es un poco oscurito, pero como es un poco oscurito, voy a aplicar súper poquito. Entonces, aquí hay de dos. Si ustedes no se quieren poner polvo en las zonas brillosas, pueden dejarlo así y pueden utilizar una base de cobertura baja, media, que sea completamente mate o pueden utilizar una base que sea, por ejemplo, esta base es como satinada. No la siento mate, según creo que es mate, no la siento mate. Es un poco más satinada y me gusta. Pero en algunas zonas, si ustedes no quieren brillar como que en la foto, pueden utilizar un polvo que no sea suelto. Y aparte que ustedes ya lo hayan usado para que se den cuenta que me haga flashback. Entonces, esto no causa flashback. Tengo el de Laura Mercier, el de Laura Mercier es mi favorito. Pero, no hace flashback, pero como que me voy a lo seguro, ¿saben? Entonces, mejor me voy con este. Este tiene color. Y solamente voy a utilizar una brocha difuminadora de ojos. Solamente voy a aplicar muy poquito. Para matar un poco el brillo. Nada más. Súper poquito. Si se dan cuenta. Por ejemplo, aquí. Si se dan cuenta ya, mate súper bien el brillo. Se ve súper natural. Y muy poquito. Porque si ustedes hacen esto, o sea, si se aplican demasiado producto y el polvo de por sí ya es oscuro, ¿qué es lo que va a pasar? Es que se va a ver muy oscuro de la parte de acá como tipo contorno. Y se va a ver súper diferente los colores. Entonces, tienen que tener súper en cuenta eso. O sea, tienen que tener un polvo que sea de su mismo tono de piel o no aplicar polvo. O sea, no importa. Aparte, aquí lo padre es que, por ejemplo, si ustedes, no sé, tienen ya la cita para la fotografía, les va a durar más. Les va a durar más el maquillaje si ustedes tienen que hacer una fila de 5 horas para poder tomarse la foto, para poder hacer todo el papeleo. Entonces, es lo que les digo. Tómense su tiempo. Traten de que el maquillaje se vea lo más natural posible. Y si ustedes sienten que el maquillaje se les ve muy cargado, pueden quitarlo con un exceso de servilleta. O sea, no pasa nada. O pueden pasarse una Beauty Blender. Si ustedes se aplicaron demasiado blush, se pasan la Beauty Blender y hasta donde vean que les guste, ahí, o sea, ya no le muevan más. Ok, de blush. Quiero que en la foto, bueno, yo ya me la tomé, pero es un ejemplo. Quiero que en la foto no se vea que estoy maquillado, pero que no se vea que estoy pálido. O sea, que no se vea que no tengo color. Entonces, voy a utilizar un blush de MAC. Ese es en el tono Melba. Me gusta mucho porque es un coral súper bajito. Si se dan cuenta, se ve como si no tuviera color, pero sí tiene. Y aparte pigmenta bastante. Entonces, voy a aplicar súper poquito. Y si me paso, pues obviamente paso el blush. Digo, paso el, la, la esponja. Pero que casi ni se ve. O sea, sí se ve, pero ¿ya se dieron cuenta? Me gusta mucho este blush porque es súper natural. O sea, es cuando quiero algo súper natural que no se ve que estoy maquillado. Si se dan cuenta, ahí está, el blush. Después voy a pasar al bronzer. Y esto es muy importante. Ya que quiero que se vea súper natural. Entonces, voy a utilizar este bronzer de Too Faced. Se llama Chocolate Soleil. En el tono Medium Deep. Y es un bronzer mate. Entonces, voy a utilizar la brocha de MAC en el número 150. Voy a aplicar súper poquito. No voy a broncear casi nada. Solamente en esta parte. Me gusta mucho broncearme esta parte. Porque hace que la estructura de tu cara se vea un poco más fuerte. Entonces, las fotos siempre del pasaporte, de la INE, de todo, siempre es de perfil. Y hace que esto se vea como que fuerte. Si ustedes, por ejemplo, se aplican bronce de la nariz, bronce de acá, bronce de acá, bronce de acá. Se va a ver muy saturado de colores. O sea, porque obviamente tienen que usar dos tonos menos al de tu tono de base, al de tu tono de piel. Entonces, por ejemplo, aplico súper poquito. O sea, casi nada de que... Porque aquí está un poco tricky. Como ustedes, o sea, obviamente no saben con qué cámara las van a tomar. O cómo va a ser el fondo, la iluminación. Ustedes no se pueden ir tan saturado o tan saturada de maquillaje. Porque no sabemos si va a quedar bien el maquillaje. Entonces, queremos lo más natural posible. O también lo que pueden hacer y lo que yo hago siempre es que, por ejemplo, en la parte que más te gusta de tu cara, por ejemplo, a mí me gustan mis labios y las cejas. Es lo que más doy hincapié. O sea, por ejemplo, si mis labios no tienen color, trato de ponerles un poquito más de color. O si quiero los labios súper naturales, bien bajito el tono, relleno las cejas y que se vean un poco más definidas. Pero no al grado de que se vean maquilladas. No sé si me están dando a entender. Pero sí, o sea, es lo que yo hago. Trato de no maquillarme tanto que se vea lo más natural posible. Pero sí doy hincapié como que a mis cejas o a mis labios. Y se dan cuenta, en mi nariz no he puesto nada. O sea, a la nariz no le voy a hacer nada, ni contorno, ni nada. Y ya por último, y lo más importante, igual que el polvo con flashback, son los iluminadores. Los iluminadores con shimmer, por ejemplo, este es el Soft and Gentle de MAC. Este me gusta mucho. Los iluminadores. Yo lo que recomiendo es no aplicar tanto iluminador. Ya que, por ejemplo, si te van a tomar foto con flash, se va a ver muy potente el iluminador en esa parte. Y es lo que no queremos. O sea, no queremos que en la foto se enfoque solamente en algo. Entonces, por ejemplo, yo solamente me aplico un poquito, súper poquito, así. En la parte donde me ilumine, por ejemplo, aquí. Aquí no tengo iluminador. Aquí me voy a aplicar. Y ya. Solo eso. Nada más. Esto no tiene espejo. Solamente en esta parte me pongo iluminador. Y en esta parte puedo poner un poco más de polvo para que no brille el tabique en esta parte. Y que solamente esté iluminada la punta. Y ya. Así quedó. Me encanta. Ok. Ahora de poses. Me da mucha pena. Pero la verdad es que es súper fácil. Por ejemplo. Les voy a dar unos tips para los que tienen la frente grande como yo. Y es que, por ejemplo, jamás de los jamases cuando se tomen la foto de la INE o de algo, hagan esto. O sea, bajen la mirada. Porque qué es lo que va a pasar y es que se va a ver un poco más la frente. Lo que tienen que hacer es de frente, así nada más. O subirla un poquito más. Y de hecho también se pueden poner un poco de bronce en esta parte para que haga luz. Si ustedes son mujeres, súper bien, se pueden poner fleco. Pero, por ejemplo, si somos hombres, no se puede. Entonces tenemos que como que nivelar la cabeza para que no esté abajo, pero ni tan arriba. O sea, que obviamente que no salgan así. Tienen que tratar. De hecho, cuando yo me tomé la foto del pasaporte, yo dije, quiero salir súper bien de que glow up. Y una semana antes como que me puse a ver de que mis fotos y ver cómo se ve bien la cara sin, o sea, sin que se vea que estoy posando. O sea, no sé si me están dando a entender. Pero es lo que les digo. O sea, como que tienen que encontrar un tipo de pose que se pueda ver bien, pero que no estuvieran posando, ¿saben? Entonces se tienen que poner lo más parejo posible y que el cuello no lo hagan así enfrente. O sea, siempre a la par de los hombros y que se vea súper relajado esta parte. Y de hecho pueden alzar el cuello para que se vean un poco más alargados del cuello. Que se vea como que así. Y esto, por ejemplo, también lo que yo hago es marcar un poco de que esta parte y como que elevarlas un poquito. O sea, como que ponerme así. O sea, no sé si... No sé, o sea... Pero es lo que les digo. O sea, de hecho también lo que pueden hacer es entrar a Pinterest y en Pinterest pueden poner este... Passport, ID y les aparecen muchas fotos de ejemplos de modelos, modelos mujeres, modelos hombres de cómo salen en las fotos. Y ahí como que le pueden calar un poco a las poses. Si te metes a Pinterest vas a ver muchas opciones de fotos de pasaportes. Y ahí es donde te puedes ayudar un poco más. Pero siento yo que es lo más recomendable irte con un maquillaje súper natural. Porque es lo que les digo. O sea, el pasaporte y la credencial dura demasiado tiempo. Y entonces si te lo piden pues obviamente vas a salir así. O sea, siempre. Entonces, no sé. Siento yo que como que el maquillaje natural es como que lo más común que puedas hacer para una fotografía. Y pues bueno amigos, eso fue todo por este video. Espero les haya gustado. Comentenme abajo si ustedes pueden como que utilizar alguno de estos tips. O si ya lo han intentado. O qué es lo que han hecho como que para verse bien en fotos para yo después utilizarlo. Y pues sí. No se les olvide suscribirse a mi canal, seguirme en mis redes sociales. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.